vean todo el vídeo porque al final vamos a hablar de algo muy importante y quédense todo el vídeo por favor tal amigos como están mi nombre es sebastián mora y bienvenidos a este nuevo vídeo en el vídeo de hoy le pedí a muchos de ustedes en mi página de facebook que me enviaran sus setups para poder reaccionar sus tarras sus pedales y demás así que algo importante de este vídeo es que vamos a reaccionar pero vean todo el vídeo porque al final vamos a hablar de algo muy importante y quédense todo el vídeo por favor antes que nada no olviden suscribirse a este canal seguirme en mi página de facebook donde voy a hacer esto que mi página de facebook aparece aparezco como sebastián mora oficial no hay otra página no hay otro perfil por aquí en facebook es donde yo contesto los mensajes los comentarios para que me envíen sus setups en las publicaciones que voy a hacer que vamos a reaccionar a este vídeo y aquí vamos listo aquí tenemos lo que es la página sebastián mora oficial vamos a bajar estamos bajando y en mi última publicación del día de ayer hice esta publicación donde les dije que me enviaran sus setups sus giras instrumentos pedales amplificadores lo que sea me gustaría reaccionar para hacer un vídeo aquí dejen sus fotos entonces voy a poner todos los comentarios y vamos a reaccionar de aquí para abajo aquí está el setup de julián nos cuenta y nos dice genial es una guitarra telecaster cierto es una guitarra telecaster american un pedal zoom genial con esto con este setup con estos amplios que están ahí un mega amp gx con amplificadores de custom con este setup yo creo que puedes lograr unos sonidos muy geniales pedal hay lo único que recomiendo no sé no conozco la zoom no sé si tiene emuladores de cabina y eso pero al conectar la zoom a dos amplificadores no sé si de pronto genere más otras frecuencias de más si por lo que no sé si la zoom tendrás un emulador de cabina un preamp no sé si los tienes pues le estás agregando más sonidos con el tema de amplificadores pero pero pues bueno yo creo que puede sonar muy bien aquí tenemos el setup de adriel saludos desde ecuador yo utilizo esta guitarra epiphone serie 2 está súper linda está épico no son tipo así epiphone holo honestamente a mí las guitarras holo no me llaman mucho la atención quisiera tener una más que todo por su sonido pero su aspecto físico a mí no me llama la atención o sea honestamente casi no me gustan me gustan mucho las guitarras telecaster como ese tipo tele con vintage estrato me gusta más este sin embargo esta guitarra la he podido probar y suena muy chévere y también tiene un gt1 de la marca voz genial bro darle con todas vamos a ver más comentarios aquí está el set up de andrés matías tiene dice que usa un pibre estereochorus que es el amplificador que tenemos aquí como procesar usa su digitech que está aquí y una ivan es yo genial yo tengo un amigo que tiene preciso esta misma ivan estilo las ivan es son las guitarras pues creo yo que son bien rockeritas sin embargo genial cedo para todo lo que vamos a hacer y bueno aquí se nota que está como un ensayo al avance y genial del teclado está con los teclados genial bro bien vamos abajo con josé mondragón la foto bro mira allá pensé que era que no no querían ver tu setup tenemos timeline big sky que son grandes pedales tenemos el fin es raymond de estereochorus este es un walrus tuve screamer este no sé qué pedales este es un katana boost un bloomery genial y este es un switch me imagino para controlar todo este que está aquí me imagino que también es como un switch mini para controlar algunos de estos dos supongo y dice que al fondo una sur classic custom que es la guitarra que está atrás o sea es azul por lo menos está más o menos unos 3 mil dólares estamos hablando de un setup interesante chévere muy worksheet muy genial todos quisiéramos tener ese big sky en el timeline y varios pedales de los que está acá y sobre todo esa guitarra vamos acá con el setup de isai adela gibson gibson no sé si sea el apellido de él pero el apellido de una guitarra bien acá tiene su epiphone la voz en 80 genial pedal y un amplificador un highway genial en el tema de la voz en 80 tiene un preamp tiene varios preamps pero tiene un solo emulador de cabina entonces pues ahí las ideas mirar si el emulador de cadena te parece genial o el highway sin embargo pues le está subiendo amplificador aunque en el caso de la voz en el programa se puede usar como un overdrive es genial genial porque en la voz se cumple un poco más el usar un ampli que de pronto en una hilix o en un h de 500 que tienen su pream y emulador de cabina y le pueden meter más sobre tres entonces está genial este setup muy chévere se le pueden sacar unos unidos muy geniales vamos con el siguiente vamos comprando cruz tiene su guitarra acústica de nylon genial yo también tuve mi primera guitarra era una negra y por si lo hacemos que ya no lo tengo dice que tiene el sap wild aquel overdrive de sad war muy bien tiene un halo fey mini genial para hacer ambientes muy bien es el mini se puede controlar con el celular dice electrónico sacó una aplicación que se llama tom print muy genial para este tipo de pedales también usan al line 6 no recuerdo el modelo bueno yo la verdad no sé que pedales es eso ustedes saben de máquinas comentar este plan que está acá y su guitarra que saca que es una washboard genial miren este esta parte de aquí que no tiene como unas figuras en el mástil general muy chévere tu seda pero vamos con carlos gonzález dice que tiene su amplificador defender justo uno más pequeño que es un gusto champion que es esta que está acá una guitarra marca hendrix económica persona genial dios yo tengo una texas que es esta que está esta es mi guitarra texas que fue mi primera guitarra no es una guitarra de marca pero está genial déjenme aquí los comentarios si quieren que toque y haga un vídeo con mi primera guitarra en mi primer pedal aún los tengo y que talar como suena tiene su guitarra sus pedales tiene su afinador este me imagino que es el x-bike creo o debe ser alguno de los dos debe ser mini pedales o cd de 20 estil y es genial entonces aquí dice un compresor o cd voz no hay sorpresor con el móvil no sé si este es el curso de muero debe estar acá regalo que una rueda de digite valorar pero me imagino que se está bueno la verdad es no conozco bien esos pedales que tal son pero se ve un buen setup para puerto cargo y varias cosas este es de marcos rivas y pues acá vemos tiene vídeo sky y el de de 500 de voz está genial el ac booster de exotic creo que este es el julia de walrus compresor el tube screamer mini power supply bueno hay mucha gente que usa la power supply afuera que yo sepa es para tener espacio o poner es porque les queda muy grande el espacio sin embargo yo en mi caso la uso abajo su tal de volumen su afinador una cajita de gipson y acá tienen otros pedales más está genial bro marcos rivas genial tu setup vamos con este con jesús correa es de valladupar césar bro colombia yo te bendiga también de acá de colombia yo uso mi guitarra pibe raptor plus multi efectos marca zoom yo también tuve mi primer multi efectos y es esta esta es mi primer multi efectos también lo mismo de marca zoom entonces bien quiere que tengas zoom y tienen su cadena de efectos aquí nos dice que emulador de caja delay river amplificador pero dice que aún no tiene si no conecta los audífonos directamente al pedal y en la iglesia lo conecto directamente a la consola y vamos con el último a reaccionar con el último para que vio no se nos haga tan tan extremo largo y se los prometo que luego haré una segunda parte de esto mismo vamos con julián andrés murillo dice yo uso mi square classic bike strat de los 60 me imagino que es una genial no debe ser las square típicas que tenemos y no debe ser un square bastante chévere dice que tiene un luz con core que me imagino que es este luego dice que tiene el mini este que es un overdrive dice como un booster para añadir ganancia a los demás drives aunque es como un tipo de booster dice el de morning glory que está aquí bajo drive morsky silver horse para rítmicas me imagino que es este silver horse timi negro que es este que está acá lo combino con lo que está hecho para para un sonido más límites a tres otra es usa uno bajo uno medio y uno más de alta ganancia un corta trato 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 hernual bp jr viene este el kai crayon canjon para puntillos y ambientes más que todo es este pedal que está acá ambientes más que todo nux atlantic sustain infinito que es el que está acá que es una river yo tengo esa river la verdad me funcionó por bastantes años y la verdad funciona muy bien y el ex freaks para crear pads y el hecho esto como amplificador y se atiene el stop para amplificación y river que es mejor que sea atlantic de hacer un delay supongo y el stop el stop hemos visto a chris usar el stop y suena genial con ese stop y una controlador abajo para el stop y ya tienes toda una pedalera con el stop está genial porque tiene emuladores le puedes cargar y eres después hacer muchas cosas que obviamente va a ser que suene genial y va a ser que suene muy pro pues bueno aquí vamos con esta pedalera y bueno amigos ya llegamos al final de este vídeo pero les haya gustado chévere que me envíen sus setups síganme en facebook porque en facebook voy a seguir haciendo esta parte para reaccionar a los setups están muy geniales gracias a todos los que pusieron sus setups importante por eso les decía que se quedaran en este vídeo es importante chévere que tengamos esto en mi caso doy gracias a dios por tener los pedales y guitarras que puedo tener y claro que me encantaría tener más obvio me encantaría tener un timeline me encantaría tener en un tiempo me quería tener el big sky gracias ya lo tengo y esto es algo muy chévere sin embargo hay algo que sí les quiero decir y es que independientemente tengamos todos los pedales todas las guitarras lo que sea eso no es lo que importa es una herramienta eso pasa un segundo plano una vez que yo publiqué algo sobre un pedal de mis sueños sin embargo enfocándolo en que lo material que uno desee no está mal lo malo es cuando tu prioridad es solamente ese pedal o un pedal o una guitarra y no recuerda que lo primordial es dios tengas una guitarra tengas un zoom tengas una voz m80 tengas pedales individuales análogos la stop la helix la que quieras puedes tener lo que quieras pero si tu corazón está alejado de dios amigos les tengo que decir que no sirve de nada si chévere que tengas guitarras chévere que las tengas en mi caso doy gracias a dios por tenerlas sin embargo entiendo de que esto es un segundo plano es una herramienta si la adoración a dios la alabanza dios no es por un instrumento es una muy buena herramienta para adorar a dios claro que sí es mi profesión y lo seguiré haciendo pero aún así no tengamos una guitarra no tengamos pedal no tengamos pads no tengamos ambiente no tengamos overdrive no tengamos piano la adoración somos nosotros la adoración eres tú a dios la obediencia es la adoración también que nos lleva a dios así que amigos chévere que tengan sus guitarras genial sigan esforzándose para tener sus cosas sigan trabajando sigan haciendo lo que tengan que hacer pero nunca pierdan su enfoque porque si pierden su enfoque va a ser como muchas personas que he visto lastimosamente que tienen sus pedales se creen lo mejor del mundo y a la verdad no son nada delante de dios siento yo porque su prioridad son simplemente sus efectos su prioridad son simplemente sus guitarras y ya entonces la idea no amigos ir más adelante ir enfocados en dios lo que importa es dios nuestra actitud lo que nosotros hacemos recuerden que nosotros somos ejemplo en todo lo que nosotros hacemos si chévere vuelvo y digo que tengan sus pedales y sigan esforzándose no es malo tener pedales no es malo anhelar cosas materiales jamás yo quisiera una casa una casa enorme quisiera un auto chévere quisiera unas guitarras de mucho dinero pero igual si lo tengo o no lo tengo no importa mi adoración no cambia cuando tuve el big sky me hicieron una pregunta muy muy importante y me dijeron qué pasa o qué cambia si te doy el big sky o no tienes el big sky y la respuesta fue algo sencilla y es que no cambia nada cambia el sonido pero mi adoración a dios el canal el enfoque que tengo tenga el big sky o no tenga el big sky o el timeline o una guitarra sur o lo que sea el enfoque no cambia si cambia el sonido claro mejora obvio pero mi enfoque mi adoración a dios y lo que dios tiene para nosotros no cambia por un efecto por una guitarra de los bendiga que estén muy bien y pronto vamos a reaccionar a más efectos y demás cosas que yo sé que mucho nos interesa este tema de sonido es bueno aprender es bueno mirar así que dios les bendiga y nos vemos en el próximo vídeo chao y